Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. ¿Qué le gustaría que le regalaran el Día del Hombre? El Día del Hombre, una buena novia, así tenga dos hijos, no importa. Una novia con casa, carro y beca. Lo importante es que el buen trato. El Día del Hombre y el de la mujer es de buen trato. ¿Qué le gusta que le regalen el Día del Hombre? Pues el Día del Hombre, lo importante es que le regalen una buena mujer en el camino, en la vida de uno. Y ante todo, pues cuando las cosas vienen de mano del Señor, igualmente las cosas funcionan y se dan por buen camino. No poner cacho y no andar con mentiras. No andar con mentiras. La sinceridad es lo importante, la personalidad. ¿Sí o no? ¿Cómo le gustaría celebrar este día? En familia. ¿Tiene novia? Sí. ¿No le ha regalado nada, no le ha felicitado? No, no lo hemos visto bien. Es importante regalarle a un hombre un buen saludo, una buena oración. Detalles no, lo importante es ofrecerle amor. Creo que este mundo necesita mucha, mucha, mucha comprensión y sobre todo las mujeres cercanía. ¿Ya lo felicitaron o le regalaran algo? Claro que sí. Una sonrisa de todas esas mujeres bellas de Barranca Bermejo. Gracias. Gracias. Gracias.